La gracia significa libertad para servir a Dios, no para pecar contra Él. Yo te perdonaré siempre, no importa lo que te ocurra, estaré a tu lado siempre. Esa es una seguridad para que le sirvas, no para que hagas lo que vos quieras. Si vos sabés que está mal esto, vos no se sabe. Gente linda, hoy tengo un mensaje que es bien doctrinal y para mí es un desafío porque acá hay teólogos, traductores bíblicos como el profe Josema, por ejemplo, que traduce la Biblia en varios idiomas, hasta gente que hoy vino por primera vez y tengo que tratar de que ambos grupos salgan conformes con el mensaje hoy, que puedan decir, entendí el mensaje y me sirvió. Porque alguno dirá, ¿y de qué me va a servir hablar de teología hoy en la iglesia? Bueno, importante porque la iglesia debe de exponer la palabra, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a lo simple, dice la Biblia. Y el estudio sistemático de la palabra es sumamente importante, de hecho la iglesia siempre se manejó así. Pero uno dirá, ¿de qué me va a servir esta prédica teológica con mi problema matrimonial, con mi problema laboral, con mi problema… Te va a servir muchísimo y te vas a dar cuenta, muchísimo. Para ello quisiera arrancar leyendo dos versículos y nos vamos a quedar en ese capítulo de Romanos capítulo 6. Quiero que abras, vamos a leer dos versículos, vas a dejar abierto en Romanos capítulo 6 y me vas a mirar, por favor. Romanos 6.1.2 dice, yo voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque me parece un vocabulario más sencillo de explicar, es un lenguaje más actual. Si tenés reír la valera, lo mismo vas a entender lo que voy a leer. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Bueno, son dos versículos que necesitan ser contextualizados para que lo entiendan, especialmente aquellos que vienen por primera vez. Y quiero que me miren, no quiero que lean nada. El capítulo 5, que está antes de este, el apóstol Pablo hace un paralelismo entre la vida de Adán, que fue el primer hombre creado por Dios, y la de Jesús, que es nuestro salvador. Y él explica en el capítulo 5, escuchen, que así como Adán, en Adán todos caímos, ¿qué significa? Adán pecó y él, como cabeza federal al pecar, todos pecamos. Vos y yo no estuvimos en el Edén, vos y yo no transgredimos el mandamiento de Dios de no comer el fruto prohibido. Pero Adán, como nuestro padre, como nuestra cabeza federal, al él desobedecer a Dios, cayó en pecado y a través de él todo su linaje. Esto uno dirá, ¿es injusto? No es injusto. El argumento es más profundo, pero a grandes rasgos. Si, por ejemplo, el presidente de este país, que ni siquiera le votaste a lo mejor, por alguna situación entra y declara la guerra a otra nación, vos, que no tenés nada que ver, que no estás de acuerdo ni con la guerra, ni con el gobierno actual, te vas a sentir afectado por esa decisión de un hombre allá arriba. La guerra va a afectar tu economía, tu diversión, tu deporte, tu paz, tu familia, te guste o no, por la decisión de uno solo. ¿Por qué? Porque es nuestra cabeza federal. En lo espiritual es la misma cosa. Ahí Adán y Eva pecan y a través de ellos todos hemos pecado. Pero Pablo dice, así como en Adán todos caímos, así también en Cristo todos podemos ser salvos. ¿Qué significa? Cristo muere, Cristo paga nuestra culpa, Cristo muere por nuestros pecados y así como no estuvimos en el Edén, pero sufrimos las consecuencias del pecado, así también no estuvimos en la cruz, pero tenemos los beneficios de la salvación. No pagamos nuestra culpa, no morimos por nuestros pecados, no sufrimos por nuestros pecados, pero así como uno murió y se resucitó y salvó, todos podemos ser salvos. Este es el argumento que da en el capítulo 5 de Pablo. Él explicó que más que el pecado, más que el pecado está la gracia. O sea que la gracia y el amor de Dios en el contexto, dice, está por encima del pecado. Y en el capítulo 5 podríamos resumir de esta manera, que al final la gracia, perdón, hubo pecado pero la gracia sobreabundó. O sea que en otras palabras Pablo nos dice, no importa lo grave de tu pecado, la gracia de Dios está por encima de ese pecado que cometiste. No importa lo mucho que pecaste, la gracia de Dios es más. No importa las veces que caigas, porque sos débil, la gracia de Dios siempre será más que todas tus caídas. Pero al terminar con este argumento donde habla de la gracia, que el amor, la gracia de Dios está por encima de nuestro pecado, él pone en su escrito un interrogador judío imaginario que en el capítulo 6, versículo 1, aparece de sopetón. No existe esa persona, pero es un recurso, ¿verdad? Donde, literario, donde él se hace una pregunta, como si alguien lo estuviera cuestionando y le dice, este argumentador o interrogador judío, con un argumento aparentemente irrebatible y dice, tú dices que los hombres son salvados por la gracia, por medio de la fe, sin cumplir la ley. Aparte de la ley, escuchen, eso dijo Pablo en capítulo 5. Pero si todo lo que has de hacer es solo creer, entonces puedes lanzarte a vivir en el pecado. Este argumento nos dice que la gracia no es un motivo suficiente para consagrarnos a Dios, que el hombre necesita freno, ley y amenaza de castigo para que se sujeta a Dios. Lo que este interrogador imaginario pregunta es lo mismo que todos nos preguntamos y la mayoría, por no decir todos, argumentan y dicen, si la salvación es por fe y gracia, inmerecidamente, entonces significa que yo puedo vivir como quiera, según mi antojo. Total, Dios está siempre ahí, acabaste de decir, Él es, su gracia es más que mi pecado, su gracia es más cantidad que mis pecados. Si yo peco mil veces, la gracia está a la mil uno para decirnos, te perdono nuevamente. Entonces, este argumento tan común que más bien representa, más que a un judío, representa a la raza humana, a quien vos le digas, la salvación es por fe y por gracia por medio de Jesucristo y no es por obras. Ah, entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que quiero. Yo no sé de dónde sale eso. Es como el ejemplo que le suelo poner, que una mujer le diga a su marido, mi amor, te amo, nuestra familia es preciosa, hemos construido algo enorme durante todos estos años. Si llegaba a caer en pecado, en adulterio, yo te perdonaría. Y el marido diga, ah, bueno, mi esposa me liberó para que tenga otras mujeres. Pregunto yo, ¿eso me dijo su mujer? No. Esa conclusión está en el corazón torcido de ese hombre. Estoy explicando lo que les digo. Ahora, Pablo como retruca en el capítulo 6 completo, que vamos a leer algunos versículos, este argumento falaz de que porque es por gracia y es abundante, vivamos en pecado total, él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Primer argumento que Pablo da está entre los versículos 1 y 11. Dos ya hemos leído. Y es el argumento de que no puedes estar en pecado porque estás unido a Cristo. Quiero leerle unos versículos solamente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Es un argumento claro. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos en Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Pablo dice, ustedes espiritualmente recibieron a Cristo como su Salvador. Luego pasaron por los abogos bautismales. ¿Qué es el abogos bautismal? Es una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Al entrar al agua estamos diciendo morimos. Al salir estamos diciendo resucitaremos. Pero también significa al entrar al agua muero a una vida sin Dios y resucito a una vida con Dios. Es el simbolismo del bautismo. Entonces, esta es una verdad que la teología llama la verdad posicional. Vos, si de verdad aceptaste a Cristo como tu Salvador, vos si sos un verdadero nacido de nuevo, espiritualmente estás muerto al pecado. Cristo no solo murió por nuestro pecado como sustituto, sino que también murió en nuestra representación. Es como que nosotros mismos hubiéramos muerto en esa cruz. Él murió de una vez por todos al pecado, así como nosotros. Un ejemplo un poco más. Supongamos que vos o una persona cualquiera está sucia, harapienta, enferma, llena de llagas, durmiendo bajo un puente, pero esa persona es hijo de alguien. Y supongamos que el padre quiera negar a ese hijo que está en esa situación miserable. Su circunstancia externa, su suciedad, sus ropas feas y rotas, su enfermedad, su condición de dormir bajo un puente, no quita que él siga siendo hijo de ese hombre. Está el ADN, cada átomo de sus células, cada célula de su cuerpo dice, este es mi padre. Gracias a Dios que Dios no es un padre que nos va a desechar por estar bajo un puente sucio y harapiento, sino que él nos recoge, no nos niega, él nos puede negarse a sí mismo. Entonces él nos restaura, pero podría haber la condición de que un hijo de Dios caiga en pecado hasta esa situación de miserabilidad. Ahora, él dice, Pablo dice, moriste al pecado, ¿cómo entonces vas a volver a vivir con ella? Si vos sos cristiano, le dice Pablo, supongo que venís a decir, viví una vida sin Dios, me arrepiento de esa vida de pecado, que aunque a lo mejor yo era un hombre, una mujer respetable socialmente, para con Dios yo estaba en una situación de miseria, mi corazón es torcido, tengo envidia, codicia, desprecio, ira, ocio, egolatría, no sé cuántos pecados puede haber, o pecados más graves, pecados morales, pecados que afectan a la sociedad, no sé, pero el punto es que vos dijiste en algún momento de tu vida, yo Señor me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como mi Salvador. Entonces, ¿cómo vas a volver ahora a volver a practicar lo que vos mismo decís, que era una situación de miseria espiritual y de condenación? Te pongo un ejemplo, es como que vos digas, tomé un veneno, un veneno horrible, amargo, asqueroso, me llenó de enfermedad, me iba a matar, y yo te digo, muy bien, de ahora en más, podés tomar ese remedio si querés, ese veneno y ya no te va a matar, ya no me va a matar, no, ah bueno, entonces voy a tomar de vuelta, no tiene sentido, si dijiste que es amargo, que tiene mal sabor, que te llenó de enfermedad, que no te daba calidad de vida y por el hecho que no te va a matar, volvería a tomar, es ridículo, es ridículo. Algo no está funcionando en una persona que dice, me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo, la gracia de Dios es más que cualquier pecado que puedas cometer. Ah, entonces, vuelvo a pecar, vuelvo al mundo, total, Dios siempre me va a perdonar las veces que yo peque. Es un argumento falaz, porque tu posición, posición, en Cristo es de una absoluta santidad apartada de los pecados en tu espíritu. Difícil de entender, porque nosotros vemos lo que ve el hombre. Difícil, vuelve a mirar a tu esposa, a tu marido, y decís, esto es algo, y sí. Sí, sí, es un hijo de Dios, con todas sus miserias. Sí, es así, es así, es así. Y voy a seguir argumentando. El segundo argumento que da Pablo es, no tienes por qué pecar. En primer lugar, no puedes pecar, ahora no tienes por qué pecar, ya que no estás dominado por el pecado. Eso se espera. El pecado no reina más en tu cuerpo. Fíjense lo que dice el versículo 12 y 14. Dice, no permitan que el pecado controle, controle, tome dominio, de manera, la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Acá lo que Pablo te dice es, no seas esclavo del pecado. No uses tu cuerpo para vivir bajo esclavitud. Hace unos años atrás, en aquella época, un joven adulto de 30 y pico de años, hoy ya un hombre casado, ya de 40 largos, se estaba sentado ahí al fondo de la fila. Yo paso y el mataja, hace muchos años venía a la iglesia y me dice, pastor, quiero invitarte a comer un asado, quiero festejar. Le pregunté si era su cumpleaños y me dijo, no, hoy hace un año que yo no veo pornografía. Él era un adicto a la pornografía, a un nivel tal de que él no podía dejar de ver pornografía todos los días en grandes cantidades. Él llegó a tener tanto así, tanta adicción a la pornografía que él me contó una vez que tenía de repente miedo de que no pueda acceder al material pornográfico por un día. Es como a lo mejor digo yo, alguien que tiene una adicción a las drogas y una cuestión así, ¿verdad qué se desespera? Tiene una crisis de ansiedad si es que no puede acceder a aquello que va a satisfacer su deseo. Y hoy hace un año no estoy viendo. Hoy yo puedo decir que estoy libre de esa atadura. De hecho, así está viviendo en Victoria. Esa es la diferencia entre una persona que cae y una persona que está dominada por el pecado, dominada por el pecado. Entonces, acá Pablo te dice ya no tienes que estar dominado por el pecado. En los versos anteriores vimos que tenemos una posición. Ahora Pablo dice tener una posesión. ¿Qué significa la posesión? Yo vivo a la altura de lo que Dios me llamó a vivir. El primer ejemplo era un hombre bajo un puente, tirado, sucio, rapiento y enfermo, pero hijo de alguien. Hoy Pablo viene y le dice a ese rapiento, le dice bañate, cambiate, dejá los vicios, ponete ropa linda, limpiáte, higienízate y anda a dormir en la cama que tu papá tiene, anda a dormir en la casa que él tiene para vos, anda a disfrutar de sus riquezas porque él es un hombre que tiene todo para darte. O sea, le dice, tener una posición, ahora posee lo que Dios te dio. Esa es la victoria que nosotros tenemos que vivir. Claro, todos tenemos lucha. Acá dice no presenten tu cuerpo. Por ejemplo, algunos tienen lucha en un área y otros en otras áreas. Todo eso depende de la madurez y la entrega. ¿Qué tenemos que entregar a nuestro cuerpo? ¿Por qué? Porque con nuestro cuerpo pecamos. No hay otra manera de pecar si no fuera con nuestro cuerpo. Presentando sus miembros, dice, ahora, nuestras manos pueden ser usadas para el pecado, nuestra boca puede ser usada para el pecado, nuestra lengua. De hecho, la Biblia dice que el que domina su lengua es varón perfecto. Y eso es cierto. Te voy a mostrar porque es cierto. En primer lugar, a ver, vamos a hacer una, esto es el domingo, el jueves, a mis alumnos le enseñé en el manual de membresía. Mire, dice, por ejemplo, nunca hables cuando estás iracundo. ¿Quién logra eso? Si hubiera alguien que diga yo, segundo punto, nunca hables de algo sin saber todo lo que realmente está pasando. Nunca hables ni respondas de la manera en que lo hicieron. Nunca hables ni respondas si no estás seguro de la verdad. Nunca hables ni respondas levantando la voz. Este es el mayor problema. Este, porque la abundancia del corazón habla de la verdad. No, mi mayor problema está en otra zona de mi cuerpo, pastor. Bueno, entiendo, sé que es un problema hoy en día. Mi querido pastor me decía, Emilio, cuando un hombre, un hombre, dijo, y no se refería a la raza humana, o sea, antes las mujeres también, pero un hombre generalmente, se convierte la cintura para abajo, se convirtió. Porque ahí están las dos cosas más difíciles de dominar, dijo, el bolsillo y otras cosas más. Yo diría la lengua, pero esa es un área difícil. Pero bueno, yo conozco también mucha gente que superó totalmente, otros pudieron. Yo, por ejemplo, ayer no tuve una lucha, esa noche no tuve una lucha, así me quedo en una discoteca a bailar con cuatro chicas, no tuve, no tuve. No porque yo sea mejor que el que lo hizo, es porque yo ya maduré, tal vez en mi época, en mi juventud, quería irme, ahí todavía, lengua afuera, no entendía nada. Pero hoy ya soy grande, estoy en otra cosa, tengo una familia preciosa, hoy tenía que venir a predicar a tanta gente y ayer me pasé leyendo la Biblia, pero no es la obligación. Pregúntale a mi esposa, hasta las once estuve elaborando el mensaje y feliz yo ahora, porque es un área que tengo totalmente superada por madurez. Hay gente que no, tiene sesenta años y todavía se la da. Así cada uno tendrá su lucha, pero Dios te dice, posicionate. Por ejemplo, vos decís, a mí me cuesta mucho no reaccionar ante alguien que me agrede. Eso se practica, se entrega, se rompe alianza, se toma la decisión. Se puede. Yo vi de ayer un video justamente de un hombre que estaba como loco en el volante en otro país, pero estaba totalmente desquiciado. Le agarra en un semáforo, se baja con un machete y cuando va a llegar al auto se baja un morocho y la punta así. Y él dijo, se puede, no digan que no se puede. El problema está en nuestra motivación. Y así podemos hablar de la lengua, de la ira, del sexo, de cualquier área que quieras de la vida. Ahora, Pablo te dice de vuelta, no tienes por qué. Vemos que solo Dios puede hacernos santos, es cierto, pero no lo hará si no nos involucramos de corazón en el proceso. Repito, gente, esto es sabiduría de Dios, es práctica. Solo Dios puede hacernos santos, pero no nos va a poder cambiar si no nos involucramos el corazón. La pregunta es, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Viste que estamos solucionando los problemas matrimoniales. Habla con tu pareja, mi amor, nos peleamos, ¿qué querés, mi amor? ¿Vos sos creyente? Sí soy, gloria a Dios. Bueno, y vos, yo también. ¿Qué queremos? Andá, habla con un amigo, habla vos mismo con tu corazón si tenés problemas con la gente. Habla con tus hijos, mi hijo, mi hija, papá, mamá. ¿Qué queremos como familia? Y queremos que nos respetamos. Háganle el ofende que un papá, una mamá, un hijo, una hija le diga a su padre, respetemos, no. Háganle el ofende eso, es algo ofensivo, no. Mi hijo, quiero que me obedezcas, dependés de mí económicamente, soy tu padre, honra a tu padre y tu madre, hablamos de creyente, ¿verdad? Y el otro, sí, papá, papá, pero también le dice no exaspera a tu hijo, o sea que, no seas injusto, fallo y me das diez veces peor de lo que hice, papá. ¿Se puede analizar eso? Sí, podemos respetarnos, podemos amarnos, podemos decidir orar todos los días, podemos decidir congregarnos regularmente, sí se puede, hay gente que su bendición se torna maldición, ¿por qué? El tipo viene a la iglesia todo domingo, hasta que por fin tiene plata, tiene autos lindos, tiene casa en el interior, ya no viene más la iglesia, pues todos los fines de semana se va a su casa en el interior, ya no viene más, porque quiere irse paseo, porque su bendición se tornó un problema, porque aquí dice algo claro, Dios nos hace santos posicionalmente, pero posesionalmente, posición, posesión, yo tengo que involucrarme de corazón, el creyente está motivado por el amor de su creador, no por el temor al castigo, si yo le soy fiel a mi pareja, no es que tengo miedo que me pille y se pudra todo, no, yo le soy fiel a mi pareja porque le amo, no quiero hacer nada que lo dañe y si yo hago algo que jamás se va a enterar en el acto que estoy haciendo, tendré vergüenza de estar tocando la dignidad de mi pareja con una extraña o un extraño, tiene que avergonzarme si soy hijo de Dios, pero no solamente para con Dios, pero para con el prójimo, para con Dios, ¿cómo puede ser que tan livianamente alguien que diga ser un hijo de Dios o una hija de Dios pueda estar pecando? Si hubiera alguien acá, yo estoy apelando a su conciencia, ¿cómo puede ser que si vos moriste al pecado, le arrepentiste, le recibiste a Cristo como tu Salvador, no digo que caiga en pecados, todos caemos, es más, hoy a lo mejor no hay nadie acá que puede decir todavía no caiga en pecado, hoy, una actitud, una mala palabra, un mal pensamiento o una mala obra ya habremos hecho en estas seis horas del día, somos pecadores, tenemos vanidades, orgullo, miramos a la gente efectivamente o no, no sé, cito cosas que pueden ser muy rutinarias, no digo lo que venís borracho de un prostíbulo, eso no creo que esté pasando hoy, pero a lo mejor pasó ayer, no sé, pero el punto es esto, ¿cómo puede ser y apelo, yo me estoy imaginando que hablo con mi hijo, con mi esposa, que ellos hablan conmigo, ¿cómo puede ser que si nos decimos cristianos no podamos vivir de una manera justa por amor unos a otros y a Dios? Si a mí me motiva a portarme bien el castigo, tengo que analizar seriamente si le conozco a Dios. Ahora, el tercer argumento es, el primero era qué cosa, era no puedes pecar porque tenemos una posición espiritual, segundo argumento no tienes por qué pecar, ¿verdad? ¿por qué? Porque vos no estás dominado por el pecado, vos tenés una conciencia, tenés un corazón nuevo, quitaré un corazón de piedra, porque hay gente que tiene un corazón de piedra, duro, y pondré un corazón de carne, o sea, un corazón blando, receptible, ¿verdad? tu compromiso con Dios estaba basado en el amor, no en el temor, porque vos le amás a alguien, cuando le amás a alguien no buscas el daño de esa persona, es tan sencillo, San Agustín creo que era el que decía ama y haz lo que quieras, esa sociedad corrupta tomó ese dicho ama y haz lo que quieras, entonces si yo le amo puedo andar con fulano, puedo andar con un perro, puedo andar con un gato, puedo ser mi pareja cuatro mujeres, porque yo amo, no, cuando Agustín creo que fue el que dijo eso ama y haz lo que quieras, estaba diciendo que el que ama no va a dañar al otro, yo por ejemplo creo que mis hijos tengan lo mejor, con gusto renuncio a algo mío para dárselo a él, si la diferencia entre que yo me vaya a un viaje de placer con mi esposa es el importe exacto para que él vaya a estudiar a otro lugar como él quiere, con gusto voy a renunciar a ese viaje para que él tenga su capacidad, su capacitación, entonces el que ama no va a buscar dañar a otro, eso quiso decir aquel hombre, pero ya el corazón torcido como este argumentador tuerce las cosas, ama y haz lo que quiera, significa que el que ama no daña, ama y haz lo que quiera, bueno acá hay un perro, un gato y una señorita con quien formar un matrimonio, total el amor, love is love, ¿verdad? no, no es así, Dios te ama, no va, no quiere castigarte, Dios quiere bendecirte y si fallas siempre estará ahí para amarte y recibirte, ah, entonces puedo hacer lo que quiera, ¿quién dijo eso? ¿te das cuenta que es el corazón el problema? No la palabra, de hecho una vez yo le dije a mi pastor, pastor, este tema puede ser peligroso, porque la gente puede andar por su cabeza y me dijo, mi hijo, la verdad no puede ser peligrosa jamás, la verdad no te puede llevar a un error, el problema no está en la palabra, está en nuestro corazón, el tercer argumento es no debes pecar, no debes, ¿por qué? porque volverías a introducir el pecado a tu vida como tu dueño y dice el 15 al 19, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? claro que no, leamos el 6.1 y dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? el 6.15, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? oiga, parece el mismo versículo, pastor, pero no, no el mismo versículo, tiene una diferencia sustancial, en Reina Valera se puede percibir mejor porque en Reina Valera dice, perseveraremos en el pecado, el 6.1 le dice, el argumentador le dice, podemos vivir un estilo de vida pecaminoso si Dios nos perdona siempre, pero aquí, en el 15, ya bajó ya su argumento y dice, podemos pecar de vez en cuando ya que no estamos bajo la ley, pero ese pecar de vez en cuando no se refiere a una caída, se refiere a que yo decido caer, por ejemplo, antes tenía 10 mujeres aparte de mi esposa, hoy voy a tener, este año voy a tener dos nomás, o sea que podemos ver de una manera en los cuentos como el corazón del hombre no cambió el ser humano de Adán hasta nosotros es el mismo, si vos le das celulares hace 3.000 años a la gente, así mismo iba a andar como nosotros todo el día, por eso los Facebook, su logo es muy elocuente, ¿viste? ¿Cuál es el logo del Facebook? Una F así, ¿verdad? Pero te fijas a mí parece alguien que está así, ¿en serio te digo? No sé si es una casualidad, pero así es, así y así, parece alguien que está así, y así estamos, y ahí está un pozo, plop, no caemos, brum, no caemos así, se nos levanta acá, así, así mismo, no seas esclavo de nada, dice la Biblia, dice 6.15, vamos a leer, ya leí, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado la ley, claro que no, dice, Pablo parece que dice, Pedro, ¿de dónde quitaste esa locura? te dice, mi amor, nuestra familia es tan preciosa y lo que hemos construido es tan maravilloso que yo te perdonaría si me fuera infiel, entonces voy a buscar a otra persona para estar con ella, pero ratito, ¿en qué momento te dije eso loco? Yo te acabo nomás de firmar mi amor y darte la seguridad que siempre estaré a tu lado más allá de tus errores, ¿en qué momento te dije andarse las tuyas? Estamos libres de la ley, pero no sin ley, vos y yo estamos libres de la ley hoy si no tenés ni una cuenta con la ley humana, por ejemplo, si vos no mataste a nadie, no robaste a nadie, etcétera, no cruzaste el semáforo en rojo y tomaron tu chapa para los policías, vos pues estás libre en la ley, no te van a condenar, pero no estás sin ley, traspasamos la ley a ver lo que te pasa. Entonces, la gracia significa libertad para servir a Dios, no para pecar contra Él. La libertad es así, yo te perdonaré siempre, no importa lo que te ocurra, estaré a tu lado siempre, esa es una seguridad para que le sirvas, no para que hagas lo que vos quieras. Porque tener la seguridad es como un empleado a lo mejor, que le dice a su jefe, mira, no importa lo error que cometa, acá estamos para aprender, tranquilo. El empleado fiel que va a decir, me siento más relajado porque sé que no estoy tan presionado y bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo y si fallo, gracias a Dios por mi jefe que me va a perdonar y me va a quitar mi trabajo, ¿verdad? Eso pasó con el gerente de un banco a nivel mundial que por una mala gestión perdió 20 millones de dólares al banco. Fue un caso medio así sonado en otro país fue y le preguntaron a los directivos por qué no le expulsaron a ese hombre, por qué no le rechazaron, por qué no le despidieron y dijo uno de los directivos jamás le vamos a despedir a ese gerente, nos costó 20 millones de dólares que aprenda lo que no tiene que hacer, ahora le vamos a nuestra competencia a lo que nos costó 20 millones de dólares a nosotros, no, se queda acá. Así también debería ser el cristiano. Tu perdón no debe ser la oportunidad para pecar de vuelta y no para aprender y nunca más volver a hacerlo. ¿Entienden? Me van cantando gente linda. Dice el 618, dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado, gloria a Dios, y se han hecho esclavos de la vida recta. O sea que el creyente ya está libre de la esclavitud del pecado y ahora es esclavo de hacer lo correcto. Hacerlo por lo incorrecto de vez en cuando, no, no, no puedo hacer lo incorrecto, solamente lo correcto que yo voy a hacer. ¿Te imaginas a una persona así? Sería fantástico, ¿verdad? De hecho dice, en otras palabras, la doctrina correcta debería conducir a un deber correcto. El cuarto punto que argumenta, repito, el primero, no puedes pecar por tu posición. Segundo, no tienes por qué pecar por tu posesión. Tercero, no debes de pecar. Y el cuarto, ya se va al grano el apóstol, dice, mejor que no lo hagas. No, no lo hagas, no te conviene, no seas tonto, porque acabarías destruyéndote a ti mismo. Al final, escucha bien, te vas a destruir a vos mismo si seguís pecando. Mira, el pecado tiene un potencial, y esto lo voy a hablar el domingo que viene, un potencial enorme de destrucción, aún el pecado más pequeño. por ejemplo, un matrimonio se divorcia, esto es una historia verídica, no acá, no sé en qué país, pero salió en las noticias, se termina de divorciar porque la mujer alegaba que ella estaba cansada de la obstinación de su esposo, de apretar el pomo de la pasta dental por el medio y no por abajo como debería de ser. Parece una estupidez, pero mira el desarrollo, pensamos, se va y le dice a su esposo los primeros días casado en la luna de miel, mi amor, acá apretate, y para más antes era de aluminio, no sé si ahora siga viendo aluminio, ese se te abría por el otro lado y ya un desastre era tu pasta dental, desperdiciaba, yo por lo menos soy un poco meticuloso también y me gusta más o menos que se ha ordenado las cosas, pero agarra apretate así, mi amor, mi amor, y después la mujer se hastió, dijo, mira, ¿qué te cuesta y qué te importa? Esto ya empezó, eso les quitó comunicación, les quitó encanto, eso lo llevó a otras áreas la mujer, ¿verdad? porque estaba desilusionada de su esposo, al poco tiempo ya ni hablaban y después de, con el tiempo, no sé si años, ya ni tenían intimidad y se terminó destruyendo el matrimonio y ella quiso ser sincera, empezó a destruirse en nuestro matrimonio en nuestra luna de miel cuando le dije una vez y nunca me hizo caso de que el pomo de la paz tantal no se aprieta en el medio, se aprieta hacia abajo, parece una tontería, pero ahí está el potencial, es la punta iceberg, ¿qué hay para que uno diga cierto, mi amor? En primer lugar, a vos te molesta, pero en primer lugar, lo correcto es por abajo, debería ser, si no renunciar en eso que es tan lógico, ¿cómo vas a renunciar a otras cosas más grandes? Y de hecho no lo hizo, y no lo hizo, y no lo hizo, y no lo hizo, claro, nosotros estamos llamados a, no justifico ese divorcio, no te agarres eso ahora, por favor, entre paréntesis, o son creyentes, porque le doy pie y la gente te toma de una, ahora, hola, dice ahí, ahora ya, anota ya, posible excusa de divorcio, como aprieta el pomo, pero la verdad es que, es que denota también el corazón de la gente, no deja de ser una gran verdad lo que dice el apóstol Pablo, mejor que no peques, el 620 que dice, mira, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, esto es muy raro, como puede ser, a ver, cuando estaban esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, bueno, lo que acá dice es esto, ustedes antes estaban atados a todo mal y libres de todo bien, sí, porque el esclavo pues le tiene que obedecer a su amo, en aquella época si yo tenía un esclavo y yo era un esclavo, yo no tenía por qué obedecer a otro amo, si un amo ajeno decía, házeme esta basura y mi amo me decía, váyase allá, ¿a quién tengo que hacerle caso? a mi amo, no tengo por qué hacerle caso a aquel amo, entonces, acá hay dos amos, el bien y el mal, entonces el bien le dice al que está clavizado por el mal, hace este bien y él te dice, no, hace este mal y que te dice él, no, yo tengo que hacerle caso a mi amo, hago el mal y mucha gente vive así, pudiendo hacer el bien, hace el mal y voy a ir a pastor, no es lo pudiendo hacerle bien pastor, yo te procuro de verdad y no puedo, bueno, soy un esclavo, porque el que hace lo que no quiere es un esclavo, así nomás y tenemos que empezar por ahí, soy un esclavo, en el mejor de los casos, en el peor de los casos aún no naciste de nuevo, aún no naciste de nuevo, pero en el mejor de los casos todavía estás esclavizado y tienes que ser libre, o sea, eran esclavos al punto que no podían hacer solo y nada más que el mal y no podían hacer el bien, es la condición más miserable que uno puede estar, el 621 Pablo anima a hacer un inventario de los frutos de una vida perdida, te dice, no peques, no te conviene, mejor que no lo hagas y te dice, pensá tu vida en pecado, está llena de vergüenza, abuso de facultades, afectos postrados, tiempo perdido, mal uso de la influencia, personas buenas dañadas, tus padres, tu familia, tu esposa, tu esposo, violación de nuestros mejores intereses, ultraje del amor, o sea que abusar del amor de Dios y de lo que nos rodean, el pecado se resume en una palabra, vergüenza, por eso es que Juan, perdón, Adán cuando pecó, dice, oí tu voz, tuve miedo y me escondí, tuvo vergüenza de Dios, tuvo temor de Dios, entonces yo les quiero decir oye a alguien acá, a alguien digo por si hubiera, si vos así sabes que está mal esto y decime por fastidiar o porque quiero o por rebeldía o porque lo que sea voy a seguir haciendo, yo te aseguro por lo que la Biblia dice que vos no sos salvo, vos no sos salvo, el verdadero creyente por lo menos se avergüenza de su pecado, pero si alguien no se avergüenza de su pecado, estoy seguro que aún no es salvo y yo como pastor tengo que decirlo, que le quede el saco que se lo ponga, es así, por lo menos nos tiene que dar vergüenza, por lo menos, porque lo que te avergüenza a la larga lo vas a dejar, pero te avergüenza como fruto de que la palabra de Dios permeó tu corazón de piedra y lo hizo un corazón de carne, Pablo dice el fin de todas las cosas es muerte, o sea, cada pecado tiende a la muerte y si se persiste en él, como el caso del pomo que apretó ahí y terminó con su matrimonio, termina con la muerte como meta y como fruto, aprovecharse la gracia para pecar demuestra una actitud de abuso, insensibilidad y egoísmo, repito, Dios te dice te voy a perdonar todas las veces necesarias, amén, peco, te dice tu pareja por amor a nosotros y a nuestra historia yo te perdono, amén, me voy a acostar con otra persona extraña, verdad que es un abuso, verdad que es una insensibilidad, verdad que es un egoísmo, si alguien transgrede la ley y la adherere, escuchen, así decir, esto que voy a hacer sé que está mal, la ley humana o divina, esto sé que está mal, sé que va a haber consecuencias y lo mismo lo trajede recibirá un castigo, una persona que transgrede la ley de adrede podría ser un inconsciente por lo que diga no sé qué es lo que un semáforo y el rojo se le prende y cruza, es un inconsciente, verdad, pero qué va a pasar, el auto que venía al otro lado va a decir hay un inconsciente, no vale la pena chocarle, no, choca, no pasa, o sea, voy a cruzar la calle y decir yo no sabía y lo mismo, el otro no, hay que por tu ignorancia te salvar, te tirar a un edificio y no sabía que existes la ley y la gravedad te caes, la ley no va a respetar tu ignorancia o tu sapiencia, ocurre, entonces, podría ser un inconsciente, verdad, que todavía dentro de todo es un inocente, vamos a decir, un inconsciente pero sobre las consecuencias, el segundo pues es aún necio, sabe bien lo que va a pasar y lo mismo hace, esa es la necedad, la obstinación, sabe, o el tercer caso, yo te estoy diciendo los casos para que no analicemos, esa persona es un esclavo de su pasión y lo domina, sabe que está mal, sabe que está a consecuencias pero no aguanta y hace, es un esclavo de su pasión que no le deja hacer lo correcto y si alguien trasgrede un mandamiento a sabienda que será perdonado, escuchen, yo voy a trasgredir, sé que nada me va a pasar, Dios me va a perdonar, puede ser qué cosa que sea, es un abusivo, sí o no, es un insensible, sí, es un ególatra, por supuesto, o manifiesta un tipo de esclavitud del pecado que demuestra su actual estado de condenación, yo hablo con mi hijo, hablo con la gente que está, ayer yo a mi hijo le llevé en un cumpleaños y por camino siempre aprovecho y le digo a mí a mi hijo, el mejor filtro es tu corazón, atendeme bien papito, podría hacer vos cosas que yo jamás me voy a enterar o sí, pero Dios va a saber, si vos sos creyente hay perfectamente cosas que no tenés que hacer, sabés que no tenés que hacer qué cosa, lo que tu conciencia te dice, vos sabés perfectamente, no aceptar invitaciones extrañas, no meterte en los vicios, no ser una persona promiscua, no faltar respeto a nadie, vos sabés mi hijo, ¿sí o no? Sí sé, bueno, hay consecuencias, ¿estamos de acuerdo? Sí, punto, hasta ahí llegó mi responsabilidad, porque si le pongo 20 filtros a su celular, lo mismo el celular que no va a usar para la macana, no hay manera gente, perdónenme, usen todos los filtros que quieran, son válidos, pero si este filtro no funciona, olvídate, olvídate, yo apelo, ahora si él me dice, por ejemplo, papá yo no soy creyente, yo no creo en Dios, esto a mí no me importa, yo he vivido una vida de pecado, por lo menos es sincero, ¿entendés? Pero si se las da de creyente y hace todo lo contrario, a mí me ofende como padre, a mí, si mi hijo fuese a un pequeño que depende 100% de mí, le pondría límites, oraría por él y trataría que mientras dependa de mí se convierta, pero si ya tiene edad y me dice eso, patita a la calle, perdón, perdón, una vez contó eso a un pastor, no voy a exponerle, pero contó acá del púlpito, de que su hija, bien rebeldita, bien rebeldita, bien rebeldita, le perdonaban, le bancaban, pero ya estaba también obstaculizando el testimonio de su papá y su mamá delante de la iglesia por su mal testimonio, ya grandecita y le dijo varias veces con mucho amor hasta que un día volvía a hacer una tontería, llega a la casa, papá y mamá sentados en la mesa, madrugada, llega y, papá, mamá, ¿qué hacen acá? hija, ¿podemos hablar contigo un rato? sí, se sienta, mi amor, ¿cuántas veces te dijimos esto? ¿cuántas hablamos de esto? ¿cuánto te criamos? ¿cuánto te formamos en la fe? ¿cuánto te amamos? ¿cuánto te servimos? ¿cuánto? y la otra, sí, 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 te dijimos que esto no, ¿entendiste por qué no? ¿verdad que te sabés que está mal? ¿verdad que te daña a vos o no daña a nosotros? ¿verdad que nosotros perfecto? ¿entendiste esto? ¿queremos nomás que entendiste que no hay nada que te parezca raro querer argumentarnos algo? no, no es cierto mi amor, abre la puerta, dos valijas, tu mamá y yo llorando desde que te fuiste hasta ahora a las tres de la mañana preparamos tus cosas esta ya no es más tu casa me está descomponiendo todo hermanito de poder ir de esta casa ahora lloró la chica no papá que esto que aquello bueno entonces ¿qué querés que haga? y no papá vos me das muy poco tiempo ah ¿por qué mi amor? por culpa del ministerio bueno yo mañana lunes renuncio a mi pastorado voy a buscar un trabajo secular y voy a estar todo el día metido contigo mi amor respetá las ocho horas que tengo que trabajar en algún lugar y después contigo todo el día no viajo más no me voy a predicar nada no enseño mala vida a nadie vos sos todo para mí y lo voy a hacer y ella dijo pero papá vos sos un hombre tanta bendición para tanta gente tanta gente te escucha vos recorres el mundo predicando hablando a la gente las familias se destaban yo soy testigo de eso y todo eso dejarías por mí sí mi amor porque Dios hizo lo mismo también con todos nosotros vos sos más importante que todo eso la otra opción de mi vida acá están tus valijas no te vayas a olvidar en cinco minutos hay un Uber o un bol que van a ir a buscarte no te vayas a preocupar mamá y papá están bien le vamos a firmar a tu hermano voy a informar a la iglesia de que en este momento nuestra hija ya no vive bajo nuestra cobertura ahí entonces hace lo que quiera ya tiene edad sí ese día su hija cambió pero de verdad lo iba a hacer no hay que decir nomás de verdad se iba a ir o yo renunciaba pero esto era una excusa mentira que yo le abandonaba ella me reconoció después mentira 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 es que yo le abandonaba sí yo estaba siempre ahí que papá nos tiene que trabajar ocho horas a la semana que papá nos tiene que estar por lo menos una hora o dos horas con su esposa que papá nos tiene que tener a lo mejor en la semana algún tiempo de ir a caminar estar a sola y las horas restantes uno aprovecha escucha mis predicas estoy con ella me llama oración mentira el problema está en el corazón y si vos decís es mi corazón el problema no la gente no mis circunstancias no la familia en que nací ahí hay un gran camino que se te abre para que tenga una vida de éxito y de bendición así nomás yo tomo mi decisión yo cambio el resto Dios le cambiará yo cambio yo tengo la decisión de cambiar no me conviene pecar ahora pensá en esto te he relatado una historia Dios te crea le crea a una persona a vos te da vida pero vos estás caído por una causa por causa del pecado o sea tenés una enfermedad de muerte te espera la condenación eterna no tienes escapatoria nada de lo que hagas por tu fuerza te salvará nadie puede ayudarte no hay esperanza todo es cuestión de tiempo para estar eternamente y para siempre sin posibilidad de escape en un lugar de extremo tormento eso dice la Biblia Dios el ser todopoderoso que no depende de ti ni te necesita es autosuficiente en sí mismo santo, amoroso, perdonador tiene de vos misericordia porque quiere te salva de hecho es el único que puede hacerlo lo hace sin tener la obligación de hacerlo lo hace por amor se entrega él mismo entrega lo que más ama a su hijo el pecado lo más sucivil lo toca carga con tu culpa toma tu castigo muere luego resucita te da vida espiritual él te elige él te escoge él se regala a ti por pura gracia inmerecidamente y tú un ser creado del polvo limitado y caído decide darle la espalda y aprovecharse ese amor para traicionarlo es detestable traicionar a alguien estamos no de acuerdo pero es aún más ruina hacerlo con aquel que te ama y solo te trae beneficio es terrible yo así le digo a mis hijos y que ellos tomen su decisión porque por lo menos es mi realidad le amo profundamente a mi hijo y mi esposa también y ambos hemos renunciado y hemos renunciado a todos por ello le damos todo me parecería perverso que aproveches mi amor que aproveches mi perdón que aproveches mi provisión para avergonzarme darme la espalda ir a embarrar tu vida y encima otra vez papá y mamá van a tener que estar ahí para resolver tu problema no es que ese amigo te llevó por mal camino ese no va a estar en la cárcel no va a estar en la cama del hospital no va a estar consolando tu corazón roto no otra vez nosotros seremos que perverso es ser así quiero que miren el pecado en toda su dimensión de hecho a mi me impacta más porque ya tengo en mente lo que había predicado el domingo pasado es terriblemente perverso hacer eso con Dios pero continuemos eso es eso lo que hacemos si es que de adrede no aprovechamos esa gracia para pecar aún más es más yo creo que quien se aprovecha de eso de adrede diciendo ya que me va a perdonar voy a pecar estoy seguro por lo que la Biblia dice que aún no es salvo no es salvo puede tener una fe una religión puede venir a una iglesia puede aportar pero no es salvo el argumento romano 6 es una conclusión natural de la naturaleza caída del egoísmo y la manipulación claro fíjate yo te perdono todas las veces que sea necesario ah entonces voy a pecar este es el argumento más básico de la carne la conclusión sencilla del hombre caído es si Dios es bueno y siempre me perdona entonces puedo seguir ofendiéndole se puede ser más perverso capaz algunos podamos entender en un plano humano esto a alguna medida si la traición fuese hacia vos hacia mí lo entenderíamos más profundamente una pareja a quien le dimos todo un hijo a quien le dimos todo y nos traiciona y pongo ese ejemplo porque son los más cercanos puede ser también un empleado un amigo pero pongo ese ejemplo que es más cercano tu pareja tenemos tan metido eso que nuestra pareja es nuestra porque es fulana de talo y si vamos al caso la vida dice que yo le pertenezco a ella ella me pertenece a mí hicimos un pacto público de amor y de compromiso y fidelidad o nuestros hijos que le damos todo si vamos a ser fríos y calculadores le podríamos decir a nuestro hijo eso esto le podríamos decir a nuestro hijo mi hijo no te necesitas no te necesitas nunca yo antes viví 30 años antes que vos nacas feliz estaba yo es más viniste al mundo gasté plata gasté sueño gasté quebrantos madrugaba en los hospitales cambié pañales yo antes nada de eso hacía feliz un peso no poner en la casa tengo que invertir un montón de plata por vos a lo mejor para cuando sea grande si es que por ahí a lo mejor me retribuí algo pero no es negocio mi parte emocional mi parte mi energía mi tiempo mi cansancio todo lo que te di realmente vos para mí no sos negocio estoy hablando como un materialista ¿verdad? entonces ¿para qué tenés hijo? Dios puede decir la gente dice ¿por qué a lo que Dios le trae al mundo sabiendo que vamos a sufrir? yo te pregunto ¿quiénes son padres acá? amén ¿por qué le trajiste al mundo a tu hijo si sabes que vas a sufrir? ¿por qué? dos respuestas por amor ¿y por qué quisiste? ¿por qué quisiste? aún las que se embarazaron sin saber por qué pastor estoy embarazada no sé cómo yo te explico yo te explico así sencillo de cómo te embarazaste yo creo que sería egoísta en nuestra parte no traer hijos al mundo porque van a sufrir el tipo le trae a este mundo para que sufra a tu hijo y el tipo vive la vida no es que sufre tanto decime si naciste en la primera mitad del siglo XX o qué primera sonora mundial la peste española esto guerra problema inflación hambruna ahora la generación que mejor vive en la historia de la humanidad es esta vos sabés por lo menos nosotros ¿verdad? otra parte del mundo sufre mucho pero no hay guerra nuestro estrés vamos a llevarla a psicólogos a nuestros perros ese es nuestro estrés nuestro problema ¿sabés cuál es? no, esa es nutrición nuestro problema Europa no tiene problema de nutrición Europa tiene problema de colesterol de triglicéridos de exceso de comida pero están depresos somos una generación muy especial especialmente en los últimos 30 años y no podemos nosotros decir y ser tan cobardes y decir por lo menos nosotros no digo los que sufren en serio yo debería dejar de ser de traicionar a Dios a mi Creador por lo menos hablo los creyentes los que no son creyentes no me puedo meter pero si la traición que sufre Dios lo sufriéramos nosotros si nos lo hicieran después de haber dado todo por alguien como nuestra pareja o un hijo o amigo sería peor si la traición fue concebida por un ser ingrato y traicionero hacia un ser supremo santo y puro que encima es su creador y sustentador es lo más condenable que podríamos concebir si es que lo pudiéramos hacer para terminar el argumento ese de que si la salvación es por fe y por gracia que es por fe y por gracia es un motivo o tiene un bache racional o lógico de que por eso puedo yo vivir como quiera el apóstol Pablo lo destrozó en un solo capítulo no puedes pecar no debes pecar no hace falta que peques mejor que no lo hagas no hace falta que peques que parte no se ha entendido eso no hace falta para que no hace falta no hace falta pensalo el último escollo es este todo lo que decía es cierto pastor pero tengo una lucha en mi interior que me impide dejar de hacer lo que estoy haciendo bueno ya reconociste tu esclavitud gloria a Dios ahora vamos a tratar con esa esclavitud para que Cristo nos haga libre a través de su palabra se toma decisiones no son robots se toma decisiones se toma decisiones porque esa es la iglesia nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones ahora yo quiero hacer un llamado a alguien que a lo mejor vino hoy por primera vez pero escuchen lo que le voy a decir porque a lo mejor fue todo lo que dije pasa Alex y la gente dice si yo paso van a pensar yo soy todo lo que dijo el pastor no porque igual a lo mejor puede ser una persona respetable en la sociedad yo mi testimonio es esto mi papá ya partió mi mamá vive pregúntenle a mi madre que vive todavía si alguna vez le quebranté viene borracho viene de pelea les obedecí fui rebelde le contesté mal nunca nunca por la gracia de Dios yo trabajaba no ocho doce horas por día porque yo quería trabajar sano tenía mis amigos nunca probé droga nunca fumé nunca me fui a un prostíbulo nunca me acosté con una prostituta nunca hice una orgía nunca practiqué ni una progresión sexual nunca pero yo entendí que delante de Dios era un miserable no sé cómo o sea me di cuenta que soy grosso pero del otro lado grosso mal que encima podía estar siendo el grupo de los fariseos que se jactaba de gracia que yo no soy como este y ese puede salir libre y yo no y cuando Jesús le dijo che las prostitutas están por delante tuyo Emilio el reino de los cielos ¿por qué? porque las prostitutas al tener un trabajo trabajo entre comillas sino una una actividad tan indigna a lo mejor tienen más posibilidad de arrepentirse pero a vos todos dicen que son buen tipo pero no son buen tipo son pecador así que capaz que pase acá una gran persona como yo pero miserable delante de Dios sin Cristo esa es la condición o capaz que pase uno también que sea todo lo que dije y más que puede nutrir mi predica no sé no importa yo hoy estoy abriendo la posibilidad de orar contigo las palabras sencillas pueden marcar nuestra vida aun antes y un después yo te voy a poner un ejemplo al pasar acá te quiero guiar a una oración donde vos públicamente vas a decir Señor Jesús te acepto como mi Señor Salvador te pido prover mis pecados me arrepiento quiero que cambies mi vida amén vas a estar con la misma ropa vas a estar con el mismo color de cabello al llegar a tu casa va a ser la misma persona tu pareja tus hijos tus padres mañana tu mismo trabajo pero en el mundo espiritual vas a poner una posición que luego se ha manifestado yo quisiera que inclines tus rostros por favor y con voz audible los que han pasado adelante digan con voz audible porque es importante ser audible Señor Jesús gloria a Dios en esta mañana te entrego mi vida te pido perdón por mis pecados y mis rebeldías con tu sangre ramada en la cruz limpia mis pecados yo te recibo Señor como mi Salvador gracias por amarme gracias por bendecirme gracias por salvarme renuncio a una vida de pecado y recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad en el nombre de Jesús amén y amén dame un aplauso a esta gente linda